Hey, puedo ver como nace el sol Hey, puedo oír sonar la canción En cada día hay algo nuevo, quisiera que fuera mejor que ayer Todos los días algo me sorprende, hay algo que empieza a crecer Hey, voy llegando a la estación Hey, voy dejando atrás el dolor Si la noche te tiende sus trampas, podés esquivar el temor Cuando sientas que no hay esperanza, mañana vendrá algo mejor Mañana siempre sale el sol Hey, otro día que va a nacer Hey, cada día te quiero ver En todas partes hay algo bueno, aunque haya que buscar bien Lunas de plata o lagos de cielo, iremos hacia donde estén Si la noche te tiende sus trampas, podés esquivar el temor Cuando sientas que no hay esperanza, mañana vendrá algo mejor Mañana siempre sale el sol Hey, otro día que va a nacer Hey, cada día lo quiero ver Hey, puedo ver como nace el sol Hey, puedo oír toda la canción Hey, yo, 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 yo Ay, puedo ver como nace el sol Y, da la canción, ¿qué es lo que más oír, yo, 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 yo